Aquí nuevamente tu hermano Alexander con otro corto mensaje de exhortación a tu vida. En el día de hoy estaré hablando sobre la santidad. La santidad para el creyente tiene tanta importancia como para el pecador ser salvo. Efectivamente, el día que nos convertimos en nuestros malos caminos y nuestra vana manera de vivir, se dio en nosotros una maravillosa experiencia, la salvación. La primera obra de gracia del Espíritu Santo. Esto produjo un cambio radical en nuestra vida. Si leemos en 2 Corintios 5.17 dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. De pecadores a nueva criatura. Todos nuestros actos pecaminosos, nuestras transgresiones fueron perdonadas el día que aceptamos a Cristo como nuestro salvador personal. Es el Espíritu Santo quien produce en la vida del creyente la decisión de separarse de una vida de pecado, abandonando el lodo y toda suciedad espiritual. Sin embargo, hay algo que debemos conocer tú y yo. Si bien la nueva vida en Cristo comienza, la naturaleza de pecado aún persiste. Podemos ver en Romanos 7.23 dice, Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Esta vieja naturaleza se apega al hombre, lo cual le impide llevar una vida cristiana exitosa. Es aquí donde necesitamos que el Espíritu Santo actúe en nuestras vidas, a través de su obra santificadora. Santo significa apartado, separado. Debemos entender que la voluntad de Dios es nuestra santificación. 1 Tassalonicense 4.3 dice, Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Además, la Biblia también dice que hemos sido llamados a ser santos. En 1 Corintios 1.2 dice, A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamado a ser santo. Si te das cuenta, en la salutación que hace el apóstol Pablo en cada una de sus cartas a las iglesias, él se refiere a los santos. La santidad para el creyente es tan importante así como la salvación es necesaria al pecador y al incrédulo. En Hebreo 12.14 dice, Seguí la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Alguna vez escuché decir la siguiente pregunta, ¿Por qué preocuparnos en ser santos si para ir al cielo solo basta con ser salvo? La santidad es importante por las siguientes razones. Si la santidad no fuera tan importante, entonces Jesús no hubiera ido a tal extremo de proveerla. Podemos leer en Efesios 5.25-26, dice lo siguiente, Amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. También en Colosense 1.21-22, Y a vosotros también que eras en otro tiempo extraño y enemigo en vuestra carne, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos y sin manchas e irrepensibles delante de Él. Dios quiere que sus hijos sean santos. Bien podemos ver en Efesios 1.4, Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Ahora, no solo es el deseo de Dios, también Dios demanda que nosotros, sus hijos, seamos santos. En 1 Pedro 1.15-16 dice, Si no como aquel que os llamó es santo, sé también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sé santo, porque yo soy santo. Por último, uno de los propósitos del Espíritu Santo es hacernos santos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. 1 Pedro 1.22 Uno de los propósitos de la Sagrada Escritura es guiarnos a la santificación. Santifícalo en tu verdad, tu palabra es verdad. Juan 17.17 No olvides compartir este video para que sea de bendición y edificación a muchas personas. Recuerda, piensa, medita y ora a tu Padre que está en los cielos. Dios te bendiga.